Y muy buenas a todos, aquí volvemos con el siguiente capítulo de Game of Thrones Y hemos acabado anteriormente el capítulo 2 con la historia de Elixir y ahora volvemos con Mors, la guardia de la noche Que vamos a ver lo que nos pone, en la actualidad los increíbles riesgos que has asumido han contribuido a disparar, disipar la amenaza de una invasión de salvajes Si, al agasajo de uno de los líderes más temibles de los salvajes Aunque perder una patrulla fue un precio demasiado alto Además casi pierdes la vida de tu misión, estabas solo ante todo un clan y tu destino parecía marcado Has sobrevivido gracias a que tus hermanos llegaron a tiempo para acabar con los asaltantes Eso fue lo último que vistes antes de perder el conocimiento Y vamos a ver que nos depara Uh, hace viento Ahí está, media mano Oh dios, ahora me empiezo a ir lento No, no, se recupera No, va lento Esta vez pensé que no llegabais a tiempo Todas mis reclutas han muerto Las he visto peores Tengo que hacerme el duro My hide has always been tough enough But you did take your time, my friend The bastards certainly made us run But truthfully, you didn't leave very many for us Despite all that, I owe my life to you and your men My honor for the war My life for my brothers Corrin, there was another ranger with me A little thief from Fleabottom I stationed him up there with his bow Did you see him? Neither him nor his body You're the only survivor we found I see I'll try to find out what happened to him I must find him before reporting to Lord Commander Maureen Buena idea The Night's Watch lacks the strength it once had The Wildling should never have been able to travel This far in the gift Take nothing for granted Nothing lasts forever We know that better than anyone I'll have my men sweep the area Until our builders arrive to block up the opening We'll take care of the slain Good luck finding the boy, brother My thanks I am greatly indebted to you, Corrin Let's see if it goes well If it goes well, if it goes well If it goes well, if it goes well Pues lo paro y borro archivos Porque si no No parece que me vaya mal A ver, puedo recoger aquí algo Sí, armadura de cuero mercenario Algo más A ver, por aquí Oh, espada y escudo Más Venga H de corn A dos manos Amadura de corn Oh, dios Eso tiene que molar Bueno, parece que tenemos una misión ceja Ahí arriba Tenemos que ir a buscar al Al tío este derecho de pulgas Que no me acuerdo Cómo se llamaba Sí, dejaste a Podi aquí Ahí está el arco Sí, se debió haber cojonado Vale ¿Y dónde están las huellas? Eh, de Urwang Pulsa la tecla R Ah Pulsa la tecla R Pues yo no veo ningún rastro de olor Tío Ah, pero joder Cómo mola Ah, mira Ya sé qué tengo que hacer A ver, pero aquí Sigue el olor de Podi ¿Y dónde está? Ah, mira Aquí veo el olor Mira, sube por las escaleras Olor, cómo mola esto Estoy controlando al perro Podi, podi Qué mal hueles Por aquí Llama al amor Bien Abremos esta puerta Aquí habíamos dejado a los cadáveres Pulso R Para controlar a Rang Tipos de olores Hay tipos de olores Olor amarillo es la Olor mision El olor verde son olores de otras misiones El olor azul Son olores de exploración Hay un olor verde Yo no veo aquí ningún olor verde Pero sí que veo el olor amarillo Uep 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 Oh, vaya A ver El cuervo Aquí hay algo No Cómo mola ir controlando al perro Eh, eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Llamar a Mors Sí, huyó Directo a Villatopo Bien, bien, bien Bien, bien Persiguiendo a Poddy Vale Recazador y su presa Sigue la pista de Poddy Rang, gestor de ánimo Puedo detectar Puedo detectar Los gestores de ánimo Ostras ¿Lo he hecho mal? A ver, hijo de puta ¿Qué haces? ¿Qué cojones? El rebanarle la cabeza Ah, ¿qué hace este joven aquí? ¿Qué es esto? Tenía que haber preguntado Si había visto a Poddy A ver El olor de Poddy Sigue por aquí ¿Pero qué es esto? Joder Es que hay muchos sitios Para investigar Olores de misión Ando Como mola Le he dado el espacio Digo, igual salta con el perro Pero no A ver ¿Quiénes son éstas? Se lo escondiste De esta intensificación Que estuviera seguro Bien, ¿dónde lo escondiste? ¿Qué haces? ¿Maldito? ¿Quiénes son eller? ¿Maldito? 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 Joder, se me está petando un poquillo Primera mitad del botín Vale A ver si se No puedo mirarles A ver Vale, no puedo mirarles, cojones A ver, esta ¿Qué mierdas? ¿Por qué se está apagando? ¿Qué pasa? Ah, sí, que le he dado la R ¿Pero qué pasa ahora? Se me ha petado A ver qué Tengo aquí, a ver, si por curiosidad Esta es espada Dos manos, 17, esta tenía 23 A ver si así No, o sea, no creo que se solucione esto así Pero bueno ¡Ostres! Me cago en la puta Pero como mola 120 No hay ninguna tan buena como esta Ah, tengo una llave Un anillo El anillo que me da Más cuatro daños Bueno, volverá la partida A ver si No Anda, mira Pero ahora Así El olor de la primera parte del botín Joder, pero para seguir el olor Aquí no Por aquí Estoy viendo trazas de olor Pero joder, se ve Pero vamos Más jodido del mundo ¿Y por qué cuando miro para allá se ve peta? ¿O es cuando me alejo mucho? No lo sé No, cuando me alejo no Porque ahora Así No sé dónde estoy A ver, estaba siguiendo el olor Está por aquí ¿Ves? Aquí hay una traza Pero se ve jodidamente mal Por aquí Y encima se me está empezando a petar A ver Esperad Juan, momento Voy a parar un momento Y voy a borrar archivos A ver si A ver Bien Ya he borrado algunas cosillas Así que espero que me vaya mejor el juego A ver Estaba siguiendo el olor Pero qué olor Este Vale Por aquí hay unas trazas de olor A ver Habíamos dicho que el olor verde ¿No? Puf, es que no me acuerdo de los consejos que daba A ver, el olor verde Era El olor Pero como ahora he seleccionado esto Digo yo que este será El olor De Anda, mira Y Hago así Bien Era con Mors Ya puedo cogerlo Donde mitad Habla Bueno, es lógico Habla A ver Segunda mitad de Motrin ¿Hemos seleccionado o no? Sí A ver ¿Dónde está la segunda mitad? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? A ver Por aquí no Por aquí el olor es verde Si no me equivoco A ver He venido por aquí Aquí está ¿Este olor Es verde O amarillo? No lo sé Pero por aquí no encuentro trazas de olor O sí No Y por aquí Nada No veo trazas de olor Joder Esto es más difícil De A ver Si dicen algo Súrth A ver Súrth West In North East A ver North East Es este South West Para allá Cago en la puta A ver, quiero terminar el capítulo Al menos encontrando Los tesoros A ver, habíamos dicho que uno estaba aquí Esta es la North East Vale Oh Dios mío Sur O este Por aquí No Es que no hay ningún puto olor ¿Qué cojones quieres que busque? Se me está volviendo a petar otra vez Algo en pum 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 A ver Si una estaba allí La otra tiene que estar por aquí Por huevos Pero es que no hay ningún puto Ah, mira Ya la veo, ya la veo, ya la veo Ya la veo La he perdido A ver A ver Si me la veo ya Se ve entre las hierbas Trazas de olor Ciguillo Vamos a suponer Que nos llevan por aquí Luego por aquí Y nos hacen dar una vuelta Tonta Es que no encuentro el olor A ver Habíamos dicho este Si Ya no sé ni dónde estoy A ver Aquí no veo ningún olor Joder Es que es difícil de lo cojones A ver Si nos fijamos Viene por aquí A ver Viene por aquí Y aquí es donde Que lo pierda A ver Por aquí un poco Luego por aquí Ya no lo encuentro Mira Te lo he encontrado Lo he vuelto a perder A ver Volvamos a El este A ver si nos fijamos Bien por aquí Aquí Y aquí Luego lo he vuelto a perder Por aquí Me marca por aquí Yo creo ¿No? Si Aquí 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 Ah si Aquí Bien 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 Espera Vamos a hablar con los tíos esos Que tenían un bocadillo Para conversar En plan Bueno No sé si la cagaré Igual sí Igual no Sí Sí Alguien se acerca A ver ¿Qué me dices tú? Quizás haya visto Poddy Sí Sí Nos vemos Él no No Há 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 Bueno, si vas un poco mas rapido y tal Eso mismo de mayor ¿Han elegido al hombre equivocado con sus prisionias? ¿No ves mi traje? No entiendo nada, me van a ver matarse Si, pues nada, perrito ataca, tu, no, le voy a hacer un barrido a todos y otro Y ahora esta Y ahora tu perrito hazle así Bien, a este y barrido No tengo suficiente energía Vaya por dios, pues a recargar Si, si, vosotros dadme, ya verás que hostias pego Ahí No, no, solo una Hemorragia Vale, y ahora cabezazo Vale No puedo otra más Tampoco esta Vale Pues nada A ver Perrito No, perrito, no hagas nada Al otro me lo cargo En nada Eh, eh Venga Ahí ¿Muerto? Si Vale Pues al otro Me está pegando con los puños Pero tu que te crees, hijo Vale Para tu casa No hay piedad para las animanias Puñalada por la espalda Ale A pastar Y ahora A robar No hay nada más que robar Pobres Bueno Vamos a A dejar el capítulo Por aquí Por hoy Oh no Joder Es que Es un vicio esto A ver Olor de Poddy Vale Ya estoy siguiendo Estos los Está por aquí Por ahí se va el campamento Así que Esto va por aquí Va por aquí Y por aquí Vale Parece que Voy siguiendo bien el olor Aquí digo yo Que tendré que llamar Al amo Ah no Mira Lobos No me gusta esto Oh ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? Poddy Poddy está atacando One Soltan Al adversario Vale ¿Y qué hago ahora? Ablánzate sobre el enemigo Y Haz click Rápidamente Con el botón Primario del ratón Ah Ahora Tenía que hacer click Más rápido Le estoy dando cojones Ahí estamos Has subido de nivel Sí Necesito volver a Marcahielo Vuelve al castillo negro Vale Pero quiero ir Donde estaba Poddy Un momento Voy donde estaba Poddy Recojo las cosas Y lo dejo por ahí Si puedo pasar Claro ¿Dónde estaba Poddy? Por aquí no era Era Atravesando Un ponche Por aquí No sé Donde estaba Poddy A ver Mapa Vale Estoy yendo En dirección Contraria Se supone Que el perro Está aquí Pero donde lo dejé Era para allá Así que es Por aquí Sí Por aquí O no No es por aquí Me da que no Ajá Sí Giro Giro Por aquí Y todo recto Se supone Sí Pero por aquí No era por donde había venido No sé Me parece Extraño Sí Por aquí Era por donde había venido Va Da igual Bueno Como iba diciendo Ya llevo mucho tiempo Me he pasado De la hora Así que lo voy dejando Muy emocionante El capítulo Me ha gustado Ese puntazo Del perro Hemos encontrado a Poddy Lo hemos matado Es un hijo de puta Ahí saltando a una mujer Que te puedo saber Que estaría haciendo Pero bueno Vamos al castillo negro No Ahora marca hielo ¿No? Vuelve al castillo negro No Ahora el castillo negro Está aquí Y bueno Aquí lo dejamos Por hoy Espero que os haya gustado Y recordad Mucho más Game of Thrones Aquí en mi canal Hasta otra